¿Un balance del reinado de Felipe VI? Correcto, ¿no? Bien. ¿Un acierto y un error? Buenos días, ¿qué tal? Vamos, perdón. Unos años extraordinariamente fructíferos para la monarquía constitucional, para la estabilidad del país, y el rey Felipe VI está a la altura de los españoles, podemos decirnos muy orgullosos. Gracias. ¿Balance del reinado de Felipe VI? Bueno, ya veremos. ¿Un acierto y un error del reinado de Felipe VI en estos 10 años? Un acierto, hacer ver que es diferente a su padre, y un error, seguir perpetuando una institución que forma parte de corruptelas muy importantes en este país. ¿Será posible que ella sea presidente con el apoyo de Esquerra? Sabe perfectamente que yo no me voy a comunicar con mis compañeros y compañeras a través de los medios, con mucho respeto hacia ustedes. Lo que yo diga será utilizado tergiversado en Cataluña, y no lo voy a permitir. Lo vamos a intentar. ¿Y qué le...? Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar. Muchas gracias. Ay, perdone. Yo creo que han sido el rey democrático que ha mantenido con la máxima cordura y un ejemplo para todas las instituciones, la Constitución, el respeto por los poderes del Estado, y nos ha dado una estabilidad que lamentablemente esta última década no la ha dado a la clase política. Por tanto, no podemos estar más orgullosos de esta década, primera década del rey Felipe VI. ¿Qué le parece la actuación de ayer del presidente del Parlamento de Baleares rompiendo las fotos de una víctima de la Guerra Civil? No conozco ese detalle y, por tanto, no me puedo pronunciar. Muchas gracias. La llamada de Felipe VI, un balance de estos 10 años. Muy bueno. Gracias. Gracias.